Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, saludar a las personas con las que tengo el placer de compartir esta mesa. Rafael Cámara, presidente de la Asociación Juventa y Juan Manuel Molina. Yo creo que lo conocéis todos, un reconocido poeta de la ciudad de Jaén y también más que conocido por esa visión crítica de la realidad de la ciudad de Jaén. Y va a ser la persona encargada de esta primera charla inaugural, que se enmarca dentro de todas las actividades programadas para celebrar el Día del Lagarto de la Magdalena y que se denomina el Lagarto de Jaén en la Poguerra. Cómo no, también saludar a mi compañera del Ayuntamiento, Abafune, y también a todos y a todas vosotras agradeceros que, a pesar de los rigores del verano con esta primera ola de calor, bueno, pues hayáis decidido venir. Yo creo que va a ser una charla muy interesante. Y, por supuesto, daros la bienvenida a la Diputación Provincial y a esta Aula de Cultura, que, como decía, tiene el gusto de acoger esta charla que va a ser impartida en breve momento por Juan Manuel Molina. Esta charla supone, como decía, el pistoletazo de salida para ese amplio programa de actividades que se ha preparado por parte de Juventa para celebrar el Día del Lagarto de la Magdalena. Sabéis que la leyenda del lagarto fue reconocida en el año 2009 como uno de los diez tesoros patrimonio inmaterial de España. Y no solamente ese reconocimiento oficial, sino que, para quienes somos de Jaén, es una leyenda que cada vez está más viva y está mucho más presente en los rincones de nuestra ciudad. También, en buena parte, gracias al trabajo que realizáis día a día las asociaciones de la ciudad de Jaén para que se conozca, se mantengan y se potencien esas tradiciones orales dándole la visibilidad que es necesaria, junto con ese componente cultural, también con esa parte turística que hace muy atractivo que quienes vivimos en Jaén, pero también quienes nos visitan, puedan conocer nuestro casco histórico. Y, desde luego, yo creo que tenéis un papel fundamental para mantener esa tensión que muchas veces nos hacen falta en las administraciones públicas para que se potencie toda la parte cultural, toda la parte de protección del patrimonio histórico, y que, lógicamente, demos esa visión cultural, pero también turística. Así que, yo, por mi parte, la verdad es que felicitaros por ese trabajo que venís desarrollando un año más, un evento plenamente consolidado en nuestro calendario cultural y que refuerza esa identidad propia de las tradiciones y las costumbres, reforzando, como decía, la imagen del lagarto, que es una seña de identidad totalmente identitaria de nuestra capital, que se plasma en multitudes de obras literarias, trabajos de investigación, recreaciones o representaciones artísticas, trabajos en los colegios, cada vez impregna muchas más capas y muchos más sectores de la sociedad. Y eso quiere decir que el trabajo que se hace se está haciendo bien y que cale, desde luego, yo creo que es muy importante también que la primera actividad sea una actividad de divulgación científica, que tiene ese pozo, ese componente científico, ese trabajo de investigación científica que es necesario divulgar para que cada vez esta tradición de lagarto sea conocida por más gente, pero con más profundidad también, que yo creo que también en ese punto tenemos que estar. Así que, por mi parte, nada más. Tampoco me quiero extender mucho más. Daros las gracias y, nada, espero que disfrutéis muchísimo. Muchas gracias. Muy bien, pues, diputada África, autoridades, señores, señores, amigos y amigas. En primer lugar, agradecer la presencia de todos vosotros en un día como hoy, donde no vemos ni chispa de frescor por ningún sitio, en este salón. Agradecer a la Diputación Provincial de Jaén su constante colaboración con Juventa, no solamente en esta actividad y no solamente con la cesión de espacios como este Aula de Cultura, sino con otros espacios como el Centro Cultural Baño Árabe o también, por supuesto, la implicación activa patrocinando los eventos del Lagarto, porque al fin y al cabo es de Diputación de donde vino el impulso de la celebración del Día Oficial del Lagarto a partir de unos años. Esto se inició sin medios y en un momento determinado Diputación decidió impulsarlo. Agradecer a todas las entidades que colaboran, que son el Ayuntamiento de Jaén, Lagarto Tours y Jaén de Vino, esa valiosa colaboración tan importante para poder desarrollar el programa. Destacar también que en la entrada han visto un lagarto hecho de Texas, obra de Ramón Figaro a Hortelano, a la que agradecemos también su colaboración, que hoy no puede estar con nosotros. Y, como verán, contamos de nuevo este año con una amplia programación que recoge actividades de diverso tipo y mantenemos el Pasacalles el 30 de junio-viernes como los años anteriores. Le animamos a todos a que participen de esas actividades, que creemos que algunas de ellas pueden ser bastante interesantes. Antes de avanzar también quiero saludar a un exconcejal de Jaén, a José Montane, que está con nosotros, porque la idea del Día del Lagarto de la Magdalena nació en el año 2009, precisamente estando él en el equipo de gobierno y la alcaldesa entonces, Carmen Peña Albert, que fue cuando el Ayuntamiento, en acuerdo plenario, aprobó que el 2 de julio fuera Día Oficial del Lagarto de la Magdalena, impulsando de esa manera esa figura mítica de Jaén que es tan identitaria, pero que también posee una forma. Yo pienso que quizás sea la única figura mitológica o legendaria que tiene un Día Oficial. No sé si existe otro caso, pero desde luego yo no lo conozco. Entonces me parece que fue una iniciativa interesante. Y por último agradecer a Juan Manuel Molina Damiani, que está aquí en la mesa con nosotros, su generoso ofrecimiento para impartir una conferencia sobre el lagarto de Jaén y su presencia en diferentes artes en la etapa de posguerra, en el siglo XX. Y no quiero olvidar a quien me dio para que nos conociéramos, Juan Manuel y yo no nos conocíamos personalmente, a María Ángeles Solís, que está también entre nosotros, que mañana estará aquí arriba presentando un poemario. Volviendo a Juan Manuel y tras las conversaciones presenciales y telefónicas que hemos mantenido estos últimos días, creo que puedo afirmar que es alguien más que preparado para la temática a tratar, que conoce en profundidad autores jienenses que han trabajado en algún momento inspirados por la leyenda del lagarto de la Magdalena y que él mismo, como jienense, se sienta atraído por la mítica figura de nuestro particular dragón. En definitiva, desde Juventus nos sentimos muy agradecidos por su ofrecimiento y colaboración y por la calidad que sin duda supone la inclusión de una charla de Juan Manuel Molina Damiani en el programa de actos del Día del Lagarto. Juan Manuel Molina trabajó como profesor de enseñanza media entre 1980 y 2018. Tiene muchas publicaciones. Voy a nombrar Poetas jienenses, un vistazo por la poesía jienense de posguerra, la monografía de Carmelo Palomino Kaiser, pintor dialéctico mirador de Jaén, Viento del frente, pueblo del sur, Miguel Hernández en Jaén, o Retablo de nuestra guerra, Rafael Porlán, Eduardo Yosent y Miguel Hernández. Eso, entre otras, como digo, tiene muchas más publicaciones. Como poeta ha publicado Salvoconducto, colección de poemas de entre 1984 y 2002, la poesía como Salvoconducto, historial de otro libro, Tierra de Paso, fue antologizado por Chus Arellano, Jesús Munarriz y Sofía Rey en Sestinas, pasado y presente de una forma poética. Ha sido conferenciante en múltiples ocasiones, en el Museo de Jaén, en la Fundación Cesario Rodríguez Aguilera, en el Museo Rafael Zabaleta, en las universidades de Castilla-La Mancha, de Córdoba, de Granada, en la Universidad Internacional de Andalucía, en la UJA, en la Universidad de Lérida, en la Menéndez Pelayo, en la Nacional de Educación y Distancia, etcétera, etcétera. Molina Damiani ha publicado artículos también en numerosas revistas, como el Boletín del Instituto de Estudios Quiennenses, la Revista de la Facultad de Humanidades de Jaén, Guadalbullón, Al Sur, Senda de los Huertos, El Gallo Verde, El Lucidario, Paraíso… En fin, creo que no es necesario extenderse. Y queda patente la categoría del ponente que hoy nos acompaña. Y sin más, pues le paso la palabra y le agradezco enormemente de verdad a su presencia entre nosotros. Bueno, me voy a venir aquí. Buenas tardes. Me voy a venir aquí a ver si puedo participar porque lo que he buscado está raro para ustedes. En primer lugar, por supuesto, agradecimiento a María Ángela Solís, a Martín Paredes, a Rafael Cámara, a la diputación, en concreto, a David Molina, que nos ayuda en la proyección, y a la señora diputada doña África Colomo. Y, por supuesto, a todos ustedes. Bueno, este es el lagarto de Rodríguez Callejón, que tenemos ahí en la calle. Una fotografía de José Rojas, reciente, poco antes de la pandemia, en el ensanche de la calle Santo Domingo. Y ahí lo tienen ustedes, estosco y huidizo, retorciéndose al acecho de otra presa suya, agresivo, un punto eléctrico, el zigzag, de su cola. Sí. En tres cuerpos se articula la pieza, que es de 1962, y está fincada ahora dentro de una pileta de agua, a modo de recinto, que originariamente no era cuadrangular, como ahora. Luego la veremos recién instalada en su emplazamiento. Esta es una fotografía, yo creo que es de Bonifacio de la Rosa. Es una fotografía, sí, de Bonifacio de la Rosa, seguramente. Y ahí es el lagarto de la feria de agosto, en la feria de la Ascensión de la Virgen, que era cuando teníamos los catetos de Quirija en la feria. En fin, ahora tenemos dos. Pero aquella feria era una feria, pues imagínense ustedes, con este punto cafar, este punto cafar que tenemos en Jaén, que saben ustedes que es la palabra con la que los franceses designan el tedio radical que te sucede ya en el desierto un día que aprieta la calor. Y bueno, es un padecimiento que yo creo que algunas personas de Jaén también acusan. En estas fechas, claro. Bien, en cualquier caso, es la feria de agosto y es ahí en la Plaza de Santa María y como otras tantas manifestaciones de nuestra cultura popular, la leyenda del lagarto la reactiva Casa Van a comienzos del siglo XX. En dos artículos, uno de 1913, el segundo del 18, que fueron atendidos, esos apuntes fueron muy seguidos por la ciudadanía más ilustrada de Jaén, por la ciudadanía culta, claro, la que podía pagar la suscripción de aquella revista. y que estaban tantas, entonces estaban muy al tanto, aquellas mesocracias tan acomodadas, estaban muy al tanto de que la tradición puede ser un territorio desde donde se desarrollen proyectos con ambiciones vanguardistas que tengan además un alto voltaje identitario. Sí, sí, esto está claro ya. En los años 20, la tradición como motor de progreso y como motor de vanguardia está clarísima. Los teóricos del momento lo formulan y no tenemos que remitirnos solo a los poetas, sino a todos los artistas que lo son. Los años 20 fueron años felices. Jaén respira el compás de Prado y Palacio y, en fin, el gran prócer de la cultura jiennense, de la antiguerra, cuidado, de su política decantada a favor de la perpetuación de los valores de la monarquía restaurada y del Jaén más olivarero y pasivo. En fin, esta foto se halla de posguerra. Esta foto se halla de posguerra. La anterior obedece a ese clima de Casabán, de Prado y Palacio y, en fin, ese Jaén del que, bueno, del que tenemos muy... muchos datos, pero todavía pocas teorías. Bien, este lagarto está entrevistado por Tomás Moreno Bravo, un periodista del diario Jaén que seguramente ha entrevistado al lagarto en el patio que tenía de acceso el ayuntamiento de Jaén por la carrera de Jesús o, a lo mejor, se ha montado el tinglao en el patio del periódico Jaén donde también hay un espacio de parecida naturaleza y disposición. Es decir, o en ese patio del ayuntamiento ya desaparecido o en el patio del Palacio de los Condes de Corvul que ahora saben ustedes que está empleado en otros menesteres. En fin, está la cabalgata, posiblemente el lagarto, con el lagarto, perdón. Son años, esto, de ilusión, ¿eh? Los años 50, Felipe Arche al frente de Jaén de la provincia, como gobernador. El Plan Jaén, el Rajen en primera. Desde el año 53 hasta el año 58 va a tener ahí un ciclo en el que vamos a subir y vamos a bajar de primera pero todo ello dentro de un horizonte en el que el Jaén Jaranero de copeteo a mediodía y de copa fresquita en la primera hora de la tarde que decía Camilo José Cela pues está exultante, ese Jaén Jaranero con ese adjetivo que no es mío, es de don Camilo el del premio pero nos pega muy bien a algunos y a algunas. Bueno, la instantánea esta de anterior es de Ortega, creo. No lo tengo documentado porque esta instantánea procede del fondo del Instituto de Estudios Geneses donde hay un gran, ha venido una gran labor de instalación del fondo pero todo lo que sabemos sobre Ortega o sobre cualquiera de los fotógrafos no está pasado al servicio electrónico que nos permite ver todas estas fotos. En fin, en cualquier caso puede ser una foto de Ortega y bueno, sepamos ahí lo que le estaba preguntando don Tomás Moreno Bravo al lagarto seguramente pues los versos de alguna chilindrina de la que escribía don Tomás que había sido el biógrafo de Casabán todavía no edita esa biografía de Casabán que ahí está. Para la para la el pensamiento casabanesco local es un una gran biografía. Bueno, esta feria no es de agosto lógicamente es de junio de septiembre y en fin yo básicamente lo que voy a hacer hoy esta este preámbulo lo que voy a hacer hoy es saludar y reconocer la presencia de la leyenda del lagarto en la obra de cinco artistas operativos durante nuestra posguerra y a partir de unas piezas capitales de estos artistas artistas de alcance popular pese a que vienen resueltas estas obras a partir de sensibilidades formadas en la alta cultura porque yo creo que en la alta cultura se forman José de la Vega Gutiérrez el autor en el que primero nos vamos a demorar Rafael Palomino y Julio Enrique Miranda tres poetas José de la Vega el mayor nacido en 1894 Rafael Palomino en 1918 y Julio Enrique Miranda en 1945 a partir de obras de piezas de estos tres poetas y luego a partir de una pieza del escultor del escultor Don Damián Rodríguez Callejón y del fotógrafo Jaime Rosselló Cañada en fin como ya tengo conciencia de haberle comentado a Rafael en fin esta tribuna la podía haber ocupado hoy pues cualquiera de los que están presentes y bueno ya ha hecho Rafa referencia expresa a José Montané quien nos tiene que poner encima de de los ojos y de las mentes pues sus colecciones de fotografías porque no solamente ha gestionado políticas culturales atentas a nuestras señas de identidad sino que además ha estado atento como ciudadano artista a sus procesos en fin en cualquier caso acercarse a este asunto pasa por este libro esta monografía que es un trabajo de Juan Eslava del año 78 édito por primera vez en el año 80 que luego se reeditaría en el 92 y esta es la edición que tienen ustedes ahí puesta una edición del 92 que curiosamente prescinde me van a permitir todas estas pequeñeces y todas estas miniaturas es una edición que prescinde de un prólogo de Ortega Seclista que tenía la primera un prólogo de Ortega Seclista que lleva la edición de este libro de Juan en el año 78 y luego perdón en el año 80 pero luego cuando la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Jaén reeditan esta monografía este gran tratado de antropología con acabado en el mundo de nuestro lagarto pues cuando no recupera ese prólogo que yo quiero destacar porque Ortega Seclista que no era un no era un no trabajaba en la UJA con todo mi respeto en la UJA pero era un señor que en este prólogo ya destaca la empresa necesaria de los tiempos que vienen a continuación para que la alta investigación empiece a atender leyendas como la del lagarto que junto con la del santo rostro y la de Jesús la de nuestro padre Jesús de Nazareno pues son las tres grandes leyendas de este territorio ¿no? bien tres grandes leyendas que que estaban ahí unas más otras menos al acabar la posguerra pues estaban ahí pues en esas tesituras que traían esos finales bueno una un paréntesis posguerra que en algún caso habría que replantearse seriamente y ya lo he hecho yo en algunos trabajos de otra naturaleza que no acaba cuando muere el general Franco sino cuando se superan las secuelas del golpe de estado de febrero del 81 pero bueno la monografía de Juan del maestro Juan Eslava es una monografía que de altísimo interés sobre todo porque hace una entrevista sobre la sobre el estado en el que se encuentra la leyenda en la Magdalena y bueno un 93% de los consultados que contestan a unos cuestionarios extraordinariamente cuadriculados extraordinariamente precisos pues reconocen que el héroe que acaba con el lagarto es un preso un condenado a muerte que se ofrece además para matar a la bestia a cambio de recuperar su libertad siempre que culmine su empresa vastísima como siempre la erudición del lava va a llamarla la atención sobre una serie de piezas donde a arqueologizar la razón de la leyenda así la primera mención literaria que quiero decir escrita en 1628 en la historia antigua y continuada de la nobleza de la ciudad de Jaén es escrita por en fin hace una genealogía de los rastros literarios que ha dejado una leyenda oral es decir Jimena Espatón también repara en el héroe ciudadano cuidado para ahora para este momento de principio del 17 es un pastor gesta gesta que se remonta a tiempos pretéritos de la ciudad cuando Fernando III llega a la conquista y se empiezan a dibujar a perfilar allí en el raudal pues los retratos de los sucesivos reyes que van ocupando el trono y donde se recoge además pues bueno pues una pintura alegórica a un pastor y al rebaño de abajas que cuida en fin el estudio de Juanes Lava remite a un libro de Alfredo Espantaleón del año 13 si no recuerdo mal no lo encuentro aquí ahora escrito pero con todo con todo el Lava señala sin duda alguna a Casabán como el que ha puesto una cuadrícula en todo este mundo ¿por qué? porque Alfredo Casabán en su primer artículo en el del año 13 dice que el asunto hay que dilucidarlo si en el sentido de que si el que da muerte al dragón es un guerrero vestido con un traje fantástico de espejo que lo mata a espada si por el contrario el que el héroe que acaba con el dragón es un cautivo o si tercera opción si ese pastor que hace el trabajo ciudadano de acabar con el lagarto es un pastor que además maneja explosivos en esa liquidación del monstruo bien la reactivación de la leyenda la reactivación de la leyenda tiene preferentemente lugar ya lo hemos visto antes en los años 20 hasta el punto de que en el año 21 se abrió una cerveza se abrió una fábrica de cerveza en Jaén la cerveza el lagarto que a partir del año 25 pues va a tener ya un componente alemán lo había tenido en su construcción la fábrica la antigua fábrica de cerveza del Alcázar que se viene abajo cuando se tira la resta de doctor Arroyo es del 21 y es un trabajo en el que vienen ingenieros alemanes a montar esa fábrica de cerveza y además y además a gobernarla como grandes cerveceros que son en fin en el año 21 los cervezas lagartos les puede dar a ustedes noticias de como hay ahí un pulso identitario en la ciudad que se manifiesta creo yo en esta elección de nombre tan 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 corto en las marcas de nuestra cerveza porque en el año 28 ya se forma se hace una ampliación de capital y a partir de entonces ya la cerveza año 28 si mis datos no son malos se se llama el Alcázar bueno incluso Juan El Aba en su en su revisión del caso pues recoge en uno de los capítulos de su libro el relato de Manuel Pestañas Sánchez un gran debuto de Santa Catarina que en un momento dado en el periodo de Cogén en un supermercado dice que el 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 héroe que mata es un indiano es un indiano ¿qué pasa Miguel? un indiano lo va a ver un indiano que se ha traído un caimán lo ha tenido en su casa el caimán ha ido presiendo así que no se lo voy a contar a los amigos del Juventus pero a uno amigo que lo mejor lo saben que un indiano se trae la láctima se trae la láctima se trae la láctima que se trae la láctima que se trae la láctima y se trae la láctima pero lo que tiene que pagar ese trabajo no se trae la láctima Bueno, dejando ahora al margen la revisión de la fortuna crítica de la leyenda del lagarto, pero nos vamos a centrar aquí en este mural romano del siglo IV, donde tenemos ahí a Tetis acusada, preocupada, con una mirada algo… me van a permitir el casticismo, algo desinquieta, algo desinquieta porque algo pasa. Pensa que está en un medio que le es grato, que ella conoce perfectamente, pero está ahí acusada por algunas fiaras y rodeada de peces. Un mundo muy grato. Un mundo muy grato porque este… bueno, esto tiene un diámetro de cuatro y una altura de un y pico. Esto está en el museo y esto pertenece a un yacimiento que se reconoce en 1961. Hay un informe muy interesante de todo lo que se encuentra en estos pagos de las huertas de Cárdenas, al lado de las huertas de Perendola, que derraman toda la agua. Hablando de Perendola, estoy Antonio Negrillo. Hablando de Perendola, esas huertas que se derraman por toda la carretera de Córdoba, por el actual cuartel, y que han favorecido la instalación de una serie de artilugios hidráulicos, sin duda alguna, y que además son aguas, en ningún caso residuales, sino son aguas que tienen que ver con canalizaciones de unas villas romanas que ya existen en ese mundo de Cristo Rey, del Paseo de la Estación y de todo ese gran bancal que baja, arrastrado ya en busca de los dones del Paseo de la Estación. Pero, en fin, todavía la estación no está donde más o menos sigue ahora. La estación está en la estación que hace el agua en ese territorio donde hay piezas que tienen que ver seguramente con un templo botivo. Aguas que venían del Rabot de la Magdalena y que suponen una primera referencia a tener en cuenta, porque está aquí, es de aquí también de la localidad. Esto es una miniatura, esto es un filete de la decoración del Cantoral 10 del Obispo Merino. El Obispo Merino aparece en este Cantoral ya reconocido como Obispo de Jaén. Entonces, este Cantoral se acaba porque estos Cantorales se tardaban mucho tiempo en hacer y había varios miniaturistas, iluminadores que se ocupaban de este trabajo. Y aquí tenemos, como ven ustedes, un Cantoral en el que hay otra estampita marginal. En la que se ve, bueno, ahí tienen ustedes a la Virgen, al niño con la corona nimbada y a la sierpe ha ido liada por el pisodón de la señora. No nos habla el Lava de la miniatura del Cantoral, del Obispo Merino, de comienzos del siglo XVI, tan italiano. Pero sí lo hace de este frontispicio del misal del Cardenal Merino, que saben ustedes que es una figura capital de la historia de Jaén. Y que bueno, y que ha tenido estudiosos de tantísimo prestigio como don Manuel Caballero Benzelá, o por supuesto Cazabán, y que llegan estos nuestros días, y sobre el que el Jean Martínez Rojas, pues, nos deja de trabajar para solar de sus lectores. En fin, este frontispicio del misal del Cardenal es algo posterior, de 1538, pero déjense ustedes un poco la atención en cómo está sostenida la Virgen aquí, en una mesa, con las alas desplegadas, ese dragón, mientras que antes estaba el dragón más herido, más dolido. Ahora aquí parece el dragón, parece ya algo más sometido. Bueno, este es un blasón, es un escudo que hay ahí en la fachada del mediodía, en la fachada del mediodía, donde la Virgen ahora está envuelta en un flex de nubes por encima del lagarto que campea ahí a sus pies, tumbado en el cerro de la ciudad amurallada. Aquí ahora, en este escudo que está en la lonja del sur, en la lonja del mediodía, y encima de la ventana que deja la luz en la antesacristía, este escudo nos pone en otra esfera, en una esfera ya no del libro mineado, en el cantoral, del misal, sino ya nos pone en el territorio de la calle, ¿no? En el territorio de la calle, en un lugar tan emblemático como la escuadra bandelviriana, que la tienen ustedes ahí subiendo a la izquierda, y que además nos dialoga con el reloj de sol, un reloj de sol que lleva un lema en latín y también en español, y digo bien español, porque en 1523 ya Carlos, el emperador Carlos, se ha designado así como hablante de español. Un español que él no conocía cuando llega a España, pero que aprende rápido y bien gracias a los grandes consejeros que tiene, por supuesto, a los grandes consejeros y a los grandes tratos que mantiene, por ejemplo, con personajes como el cardenal Merino. Pero, en fin, estas relaciones del cardenal Merino con la alta sociedad de ese siglo XVI, en Roma, en Amberes, en toda Europa, sería motivo de otra atención, Rafael. Aquí lo que nos interesa ahora es que el reloj de sol, que está ahí, si subimos a la escuadra de bandelvira y nos conducimos hacia la fachada, nos encontramos esos versos, esos tercetos, ese terceto, perdón, de necasílabos memorables, que dice, atiende, a ti te digo, mi carrera, en breve tiempo pasaré ligero, más puede ser tu muerte más ligera. Esos endecasílabos que son, sin duda, son endecasílabos que tienen a la vista, pues, todos los poetas que están operativos en el Jaén de la guerra y de la inmediata posguerra. Entre ellos, algunos, como Sebastián Bautista de la Torre, que en el año 45 pone en juego esta revista, la revista Lagarto. Una revista que tenía este formato y que es una revista donde, por ejemplo, se le hace en el primer número una entrevista a Rafael Zabaleta que no debió degustar nada a las autoridades del régimen porque hace una defensa apasionadísima de Picasso. Hay un trabajo sobre la estatua de don Bernabé Soriano, en fin, una revista, es un magazine donde hay incluso una entrevista con Estrellita Castro, una revista ilustrada. Hay cosas de Serrano Cuesta, de Almendro, pero donde ahora nos interesa destacar qué tipo de Lagarto es el que nos van a traer los amigos de por lado. Entre ellos, Sebastián Bautista de la Torre. Les voy a leer textualmente algunos fragmentos de este primer editorial que voy a ver si ahora David, si me ayuda, yo sigo y nos pone, por si quieren ustedes ver la imagen, la imagen. Bueno, hay cosas muy importantes en este libro, por eso lo traigo. Este Lagarto no nace animado de aquella voracidad de mal gusto que hiciera famosa la vivienda de su antepasado, el Lagarto, de Nino Magdalena. Regresa a los suros, a la cueva vernácula, hasta el altosano oiroso de Santa Teresa. Desde allí piensa casar bajo el sol duro y redondo las sorpresas y la verdad. Estamos en el año 45. Estamos en el año 45. Desde allí piensa casar bajo el sol duro y redondo las sorpresas y la verdad. Ya no le retienen los nocturnos lunares porque sabe que en la sombra se pierden muchas cosas y él quiere decir la de la mañana es la la única en un duplo de la verdad del mundo. Y apierte este editorial nada de aventuras caraccionistas y más adelante nada de ese asunto cual es ante un peligro de recargada y división y un asombramiento de debilidades que se estima. Lo que se entiende es de Lagarto es huir de la presura académica y en alguna medida en alguna medida solo utilizar lo que debe es que no es fácil. Consiste el reto consiste en hacer bella y suave la piel áspera y mi esposa de lo desagradable y acaba el señor. Es necesario que huir la luego no la empuje sino que leo en último parque. No temáis que no vuelve pero si alguna vez entre la que el presidente lo sabe de su problema faz entrevista brilla la rapidez de un colmillo que no ha conseguido disimular y la sonrisa mudana de lo más eficaz de la humanidad disculpar ley distribuir el secreto y no tomáis mal sin desamacar de su mal. Se trata de lo mal que la rapidez dice como amores y amigos encargados de su presentación respondemos de él. El labarto este labarto este labarto de inicio por lo gran se hace de la reparación este labarto va a ser también domesticado este labarto maligno va a ser domesticado y hay una viñetita que hay otra que no se ha dado respuesta hay una viñetita donde se ve la tienen un chale ¿la otra imagen? aquí a la izquierda bueno no, no la he hecho ahí la tenéis esta viñetita donde un labarto ilustrado parece ya haber abandonado su barbarie en fin en cualquier caso gracias David en cualquier caso les decía en cualquier caso le iba diciendo estamos en el año en el año 45 y este lagarto graciosillo era demasiado liberalote para mi ver para aquellos tiempos que corrían y su indolencia en ninguno de los tres números su indolencia para nada festeja la España del franquismo local y en algún caso está expectante a ver cómo acaba la guerra mundial este lagarto no era nada de fiar porque además de sus componentes humorísticos porque es una revista que se subtitula así sin ningún pudor crítica humor y poesía y bien en este contexto dura poco teniendo en cuenta además que era muy cara y fíjense ustedes lo que se dice a propósito de la ciudad de Jaén en 1946 un informe oficial un informe oficial en el que un informe de la felanja provincial en el que se recuerda que en el año mortal de 1946 en nuestra provincia se produce el 25% de muertes de inanición de todo el territorio nacional en fin en esa estábamos si el tema el tema ya se queda uno cuajado un cuarto de las muertes de España por hambre gracias Paco bien y después de este paseo por el legarto que también tiene ediciones al abrigo de las ediciones de Lagarto aparece un libro de Porlán ya muerto Porlán en el año 46 aparece una antología de la poesía édita e inédita de Rafael Porlán aparece el libro de Cesario Rodríguez Aguilara también las colecciones Lagarto también aparecen otros libros de autores genenses de alto vuelo como lo es un poeta de alto vuelo José de la Vega Gutiérrez que publica este libro con una con un grabado yo creo que es de de López Arjona pero no lo sé es muy tiene mucho arte este grabado que yo creo que es un grabado un grabado para para imprimirlo en una o un guaco grabado en fin no lo sé ahí me he traído el libro ahora por si alguno de ustedes y aquí aparece un poema de José de la Vega recogido en este libro que que me interesa básicamente me interesa básicamente por cómo suena cuentan viejos cronicones como en tiempos muy lejanos hubo un gen una sierpe que a todos ponía espanto una cosa de romance de ciego garras tenía de hierro dientes de duro pequeñasco ojos de asco encendidas y alas de cuerpo acerado que al batir se fulminaban como tenebrosos rayos en fin aquí si ustedes me van a perdonar este atrevimiento iba la sierpe temible por las calles y los campos y dejaba en todas partes los recuerdos más amargos a las personas hería acundiendo el miedo a su paso asolaba las cosechas y devoraba los rebaños y por doquiera que fuese el terror iba sembrando miedo y terror malaya la sierpe infame malaya sea el lagarto que se esconde en una cueva donde el agua está manando quien beberá de que el agua quien se acercará que el caño y la sabrosa corriente podrá beber en sus manos sin temor o dentallada ni peligro de ser paz yo he de hacer un artificio tan eficaz y acertado que acabará con la sierpe de modo sencillo y rápido esto dice un pastor en fin una calidad esto está muy bien hecho ya que seamos los poetas activos ahora mismo en la sociedad jesnense conocer el tinglado técnico como lo conoce José de la Vega Gutiérrez es que hay que porque claro esta gente ha leído mucho a los poetas del 27 y se lo ha trabajado mucho y entonces se lo nota esto dice un pastorcillo sonriente y acocado que tiembla lleno de miedo cuando se nombra el lagarto unos le demandan prisa otros quieren ir despacio con mesura y con cautela para evitar el fracaso el pastorcillo sonríe malicioso y avisado y con la fama reencubre el secreto de su hallazgo y ahí hay como ven ustedes ese descanso ese descanso tan teatral tan escénico y a continuación ya se aborda el relato de la erudicia búsquenlo búsquenlo este año la conferencia del abuelo le ha publicado a José de la Vega Gutiérrez un romance también extraordinario voy a leer bueno voy a acabar de leerlo porque merece la pena una noche se prepara y antes que el sol se abra paso toma la res más hermosa que persienta en sus rebaños el cordero sacrifica saca la piel con cuidado y llenándola de yesca tinta en sangre sus costados luego lleva tal despojo con silencioso recato a la cueva de la sierpe prende la yesca despacio y porfiriendo un silbido se esconde con sobresalto la sierpe sale al oírle y el cordero devorando traga el fuego sin saberlo y explota de un modo extraño entre negras tufaradas de perfumes demoniacos y una cosa una cosa para tener aquí un efecto especial de esta noche y el final es lo que me interesa es lo que más trabajo tengo el pastorcillo sonríe hace grotescos espasmos y mostrando su alegría tira la montera al alto tanto subió la montera que sobre la luna ha dado mientras baila el pastorcillo con piruetas y saltos dale la luna ya la la fiesta la fiesta de la noche la fiesta de la noche si 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 Martín es así la gran fiesta de la noche bueno este es un número de paisaje el número 53 octubre en 1948 y bueno una revista que que dirige Luis González López que había prologado el libro de José de la Vega Gutiérrez y que nos encontramos ahí con un hueco grabado espléndido con el escudo que hay no en el exterior de las de la antesacristía el que hemos visto antes sino con un escudo con un lagarto ya no alado al que ya se le han cortado la ala para que no huele tanto y que se va a disponer dentro de la iglesia caporal concretamente en la antesacristía ustedes entran y tal y se encuentran allí este escudo que además está bellísimamente reproducido en estos números de paisaje que solamente por ver la contracubierta donde aparece la estampa 60 ya de todo tipo de adorno pues una estampa bellísima tienen un número por ahí traspapelado la recorta la contracubierta y un marquito y espléndido ¿verdad? que si José este hueco grabado ¿no lo crees? José bien bien el cantar que hemos visto antes el cantar para el baile lo va a recuperar también el poeta que escribe el poema que ahora vamos a en el que vamos a demorarnos un poeta que había un poeta que había escrito en Aljaba un poeta que había escrito en Aljaba pero con seudónimo y que imprime esta revista en su en la imprenta que tiene con Jain Palomino y Jain Palomino había firmado su poema en el número 2, 4, 5 y 6 con seudónimo y ya en el último número que es el 1011 ya aparece con su nombre y apellido de la misma manera Rafael Palomino había escrito en otra revista de los años de los años de los años 50 de los años 50 Abbinge ahí es con ese dibujo de Salamea tan curioso tan elegante este era de Gregorio de Gregorio Prieto uno de los grandes amigos que tiene Luis Ornuda cuando viven los dos en Londres Rafael Palomino les digo que había escrito aquí en Abbinge que opera desde el año 52 hasta el año 55 y aquí también en Abbinge había escrito mucho con seudónimo en los números 11, 12, 13 a partir de este número perdón a partir del número 14 Abbinge lo había sido Aljava Abbinge también se va a imprimir en su taller de la calle Talavera de la calle ahora Bernardo López este es Rafael Palomino en una espléndida caricatura de Juan Guzmán ha venido su hijo Rafael Guzmán y tiene que tiene una colección ahí tienen ustedes la velocidad de Rafael Palomino Gutiérrez que está escribiendo que está en posición de saltar y además está mirando a alguien porque el folio que está escribiendo él ya se lo sabe de memoria espléndida caricatura de este gran caricaturista que es otro de los señores a los que podemos empezar a recuperar si es que queremos merecer algo más con lo que tenemos ya le vamos despachar en fin este es el poema este es el poema que está dividido como ustedes ven o dejan o se puede adivinar está dividido en tres cuadros y que dice dice bueno estoy controlando la hora pero he empezado hemos empezado hace me queda un ratillo para cumplir aunque vamos a superar las nueve por lo que estoy viendo bueno el poema de Rafael Palomino está publicado en paisaje y dice así romance infantil por las espaldas del agua con música de relente sale el lagarto de noche con su séquito de peces mostrando arrogante y fiero sangre retinta en sus dientes lagarto lagarto feo lagarto lagarto verde despierto como la lumbre y frío como la nieve dos mil años tan redondos que en arejita parecen han llorado sobre el musgo las lágrimas de su muerte y el lagarto garto garto con sus escamas de aceite sigue rugiendo y rugiendo en su guarida de siempre las puertas cierran sus labios de miedo cuando aparece las calles son de terror con sus faroles y lentes su paladar recordaba más de novecientas muertes de niños color de cielo y de vírgenes mujeres de viejos color ceniza y de viejas de falsete barrio de la magdalena jaén entero no duerme que de miedo laten chispas de fiebre sobre sus sienes partidas de dos en dos partidas de nueve en nueve hasta la sierra llegaban las voces de los jiennenses negras como los fantasmas sin esperanza ni suerte partidas de doce en doce partidas de veinte en veinte en fin un misterioso mundo serrano parece el destino de estas partidas de gente que no sabemos si son las voces de los jiennenses las partidas partidas de dos en dos partidas de nueve en nueve hasta la sierra llegaban las voces de los jiennenses no sabemos si las partidas son las voces o son los jiennenses que llegan hasta la sierra en partidas más o menos numerosas en fin como ustedes saben Rafael Palomino había estado preso en la cárcel y en un momento determinado se puede poner el papel se puede poner el traje de héroe pero vamos a seguir vamos a ver como 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 sigue en el segundo momento y este romance también con muchos elementos dramáticos con muchos elementos teatrales caballero en su corcel por San Cristóbal ya viene en pastor soledad pura de ovejas y de lebreñas su cuerpo resuma olores del tomillo donde duerme y los paisajes del monte en sus ojos se suceden buen pastor cuida tu cuerpo buen pastor cuida tu frente del lagarto garto garto del lagarto garto verde del agua sale el lagarto negra noche de diciembre mostrando arrogante y fiero el tamaño de sus dientes sus ojos llenos de sangre dos luminarias parecen inundando las plazuelas del color de los claveles disfrazado de sonrisa descubre al lindo jinete con un corderillo blanco tan blanco como la leche como esta carne lagarto como esta carne caliente que he traído desde muy lejos para oír sonar tus dientes como esta carne tan tierna lagarto lagarto verde remata el tercer momento el narrador comió la carne el lagarto engañado por su fiebre y comió pólvora negra la pólvora de su muerte hasta en Córdoba se oyó el reventón de su vientre la mañana la mañana amanecía libre ya del miedo verde y los chiquillos cantaban alrededor de la fuente lagarto lagarto feo lagarto lagarto verde del lagarto garto garto ya no nos comen sus dientes en fin la razón domesticada de José de la Vega Gutiérrez por la tradición el afán domesticador de lagarto yo creo que aquí no está nada presente en esta canción que es una ciudad en esta canción donde la ciudad donde la ciudad se revela como un espacio que recuerda no a la fecha de su publicación sino a otro momento Rafael Palomino publica muchos de sus poemas escritos en la guerra ya viene entrada a la posguerra y con seudónimo ya les decía antes bueno el tercer poema ya más breve que les voy a leer que les voy a comentar que les voy a recuperar que me atrevo a leer con ustedes porque así es como vamos a tener que empezar a replantearnos la lectura en grupo como si estuviera de nuevo en la época del cardenal Merino y de Erasmo es decir tenemos que empezar a leer en grupo porque tenemos todos muchos defectos y precariedades de atención estamos en una en un punto epilextoide con con las manos menos mal que es con las manos en ocupaciones que nos dispersan muchísimo y la lectura y la lectura hay que retomarla en grupo porque acaso estemos en otra fractura que pueda ser peligrosa para la salud democrática de quienes no leen bueno Rafael Palomino está en el jurado que premia este libro que escribe un cubano que ha venido a estudiar a acabar su estudio de teología en la engranada allí conoce una serie de gente de Jaén María Teresa de Gregorio de Santa María Miguel Biribay aquí se lo traen una temporada Miguel a vivir a casa de sus padres María Teresa también le abre las puertas de su casa y escribe este libro que se llama Jaén Lanuy cuidado un Jaén negro sí pero no el de la noche ni el del copeteo que también en ocasiones sino fundamentalmente el Jaén de la pobreza que manifiesta la ciudad en el año 69 cuando este libro se presenta y gana el premio el olivo y donde hay poemas pues muy duros pero he recuperado este porque es un poema es un poema que no que yo me reconozco mejor es pasión del lector pero yo en este poema me reconozco por algo que de inmediato les voy a a confesar el poema se llama Salva Conducto está fechado en septiembre del 79 al pie de su último verso y dice así aquí lo devora un lagarto cuando menos lo piense o topa usted con un enano bribón que le venderá polvo de olivo media sangre la bolsita no es caro créame pero si le descifran el destino en la mano compruebe que le dejan el tarso donde Pablo y siga el viaje aléjese después de todo esto es asunto nuestro si el problema de esta ciudad a lo mejor es asunto nuestro y bueno y no nos cansamos de decirlo déjame que de esto lo voy a resolver yo solo en fin podríamos hacer un tratado de la imaginería que este señor que habla que resulta ser al final un nativo un lagarto seguramente nacido criado y engordado aquí en Jaén y que dice eso al final aunque seamos unos mangantes siga usted el viaje aléjese porque esto es asunto que vamos a dilucidar entre nosotros ese punto autárquico de los lagartos de los lagartos que en algún caso no renuncian a su condición de malditos saben que son malditos incluso algunos saben que son malos diría más si me permiten que son unos hijoputas discúlpenme el término pero bueno hay que enterarse de esta cosa porque esto es muy duro dejadnos en paz en paz esto es asunto nuestro es un asunto interno bien hay que acabar para cumplir los 45 o 50 minutos reglamentarios que te y bueno hay que empezar a ir cerrando el asunto y bueno y hay que volver pues hay que volver a Rodríguez Callejón a don Damián Rodríguez Callejón a su monumento al lagarto en esta fotografía del emplazamiento que aún mantiene ahí en ese ensanche de la calle de Santo Domingo donde podemos percibir el asentamiento que tiene en esa pileta que no es cuadrangular y que y que bueno es una pileta que como todo el trabajo se saca adelante en mármoles Romero que era un negocio al que don Damián iba a picar piedra y donde y donde saca adelante este trabajo allí en mármoles Romero en frente del cementerio viejo ahí tenemos la la misma pieza firmada en otro momento muy cercano al de la primera instantánea aquí tenemos también visto desde otra perspectiva dejando ver aquí tienen ustedes una conexión de este humanismo clásico de don Damián que se juntaba con alumnos con gente mucho más joven que él que tenía además pues su estudio debajo donde lo tenía Paco Cerezo en el camarín de Jesús se accedía al y en fin y de don Damián que podemos hablar pues por ejemplo de este niño y la tortuga perdido lo dan por perdido al mansa y los estudiosos de la hoja de primer nivel dan esta esta pieza por perdida y efectivamente es una pieza que está perdida es una pieza que luego se pone en uno de los estanques en el estanque cuadrangular que hay en un banco en un bancal superior del parque y esto es la primera ubicación o esta pieza también con la que Rodríguez Callejón gana el año antes de su muerte con el que gana el premio Jacinto Higuera donde por cierto quiero destacar para conectar un poco el informalismo sin puntuación de Julio Enrique Miranda con con el humanismo tan clásico mediterráneo que nos remite desde sus propios pies desde esos tobillos anchos de los que habla Dors nos remite a la estatuaria de Manolo Huguet y también a las mujeres de Rafael Sabaleta porque las mujeres de Sabaleta también están metidas en estos fregados en estos grandes fregados en fin don Damián que era practicante por oposición que luego estudió bella arte libre que fue profesor de arte de oficios por oposición que tenía una moto que ponía inyecciones y que cuando yo me resistía ya demasiado para ser pinchado por un profesional en la materia pues mi padre iba a ver a donde a mí antes se acercaba en mi casa y entonces ya me la cosa se me pinchaba con menos bronca en fin cosas nostálgicas porque duelen porque muchas de las cosas que estamos viendo aquí duelen que no a esto es el costumbrismo este melancólico grato no, no, no aquí hay cosas aquí hay cosas bueno hemos visto una serie hemos visto una serie hoy de estampas muchas de ellas de Jaime Rosselló al que al que al que ya estoy obligado con el que he de hablar de quien he de hablar perdón de quien he de de quien he de hablar en breve porque bueno porque Rosselló no solamente nos da estas estampas del lagarto esta por ejemplo del año 48 fíjense ustedes ahí el monumento ese que finisecular de que coincide con la visita de Isabel II que se adecenta a todo ese espacio fíjense ustedes que esbelto que esbelto al luz en su su pollo y esos contrafuertes que elegantemente lo sostienen en fin ahí está en esta foto está llena de Belén seguramente y esta también de don Jaime una colección de casi 7.000 fotos el fondo de Ortega no está colocado el fondo de Rosselló sí pero claro está colocado un poco y no lo digo en demérito de los documentalistas está puesto ahí un poco en aluvión a veces sin descriptores que nos lo localicen con inmediatez bueno ahí está hablando Paco Sala puede salir ahora a decir aquí algo de este lagarto que es un lagarto del hijo de don Damián de Pepe Gabucio que ya es un lagarto que está crecido y que ya se está merendando la cosa pero muy seriamente es una cubierta para este libro de Paco que tiene mucho de lagartico que diría Jesús Tisca de que también de quien también podríamos hablar si nos metiésemos en mundos posteriores a la a 1981 pero no nos tenemos que quedar en 1981 y por eso emplazo a a Rafael a que a que traiga protagonistas hoy él lo ha destacado y no no habíamos hablado de o si habíamos hablado tienen que venir protagonistas tienen que sentar aquí protagonistas que han sido gestores que son intelectuales que son artistas y que lo demás son conciencia y memoria conciencia y memoria porque a veces la memoria tiene que generar conciencia de la gente joven en fin voy a ir acabando ya para para redondear estos 45 minutos y por supuesto esta foto es de José Rojas el autor de la primera y vamos a ir acabando si porque ahora lo que pega es echarse aquí un cervezón fresquito esto es publicidad de 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 Puga para su lagarto este es un yo creo que este este suelto es del año 25 aunque la cervecería la fábrica es del año 21 luego reciclada a partir de una ampliación de capital que vienen muchos alemanes en el año 28 al cazar y bueno las últimas historias no las conozco con detalle un símbolo dialéctico el lagarto es un referente negativo dentro del clima de esta época en fin hablamos mal de alguien ya para rematarlo ya bueno a ver si revienta como el lagarto a ver si revienta como el lagarto y a ver si y que se lo folle mantecón y no le pague son dos definitivas ya bueno podríamos seguir pero me gustaría caer ya en ninguna brosería y por consiguiente tienen ustedes la palabra por si me quieren hacer alguna pregunta y yo se la puedo contestar o alguno de los presentes la puede contestar que será más guiable muchísimas gracias aplausos gracias